¿Cómo te está quedando el arroz? Al cien Estamos a 13 de mayo y como ya es costumbre en mi pueblito, el mayordomo de San Juanito ofrece una comida a los peregrinos y a todas las personas de la comunidad. Este año los mayordomos prepararon el tradicional mole oaxaqueño. ¿Cuántas huellas de esas van a ser? ¿Cuántas huellas de las dos? ¿No veas? Ya llevaste otro de aquí, ¿no? ¿Ya lo vi? No veas. 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 Nove. 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 Sí, pero aquí es más fuerza. No. Ya está. ¿Puedo poner música? ¿Verdad que ayer sí puse música? ¿Puse música? Creo que está vivo el pollo. Igual que cuando llegamos, nos lo estaban superando. ¿Cuál es tu trabajo? No. Acá la carne. ¿Quieres un loquesto? ¿Quieres un loquesto ya? ¿No se estaban echando su cervecita? No, no, no. No, ya ves cómo se pone. Regañenlo. ¿Ves? 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 le echamos este caldo y ya va a pedir caldo ahorita le vamos a echar caldo ahorita si pues aqui esta el experto en mole yo pienso que experto en mole pero ya me canse aqui tia pero ya me canse aqui venga como corre ahorita va a haber relevo para eso los invitaron a ayudar para que muevan le estan moviendo mal y por eso venimos a echar la mano al mayordomo les estoy enseñando como se hace mole porque aqui en el pueblo nadie hace mole bueno no tienen la receta secreta amarillo sale negrito aqui a la gente le gusta negro la receta se acaba si ya me cabe bastante la prepa la repa ve gotFire mucha gente interfering por si pues saw me la 所以 because the Floyd morita se esta empiezo si despues se van a quejar de que esta amarillo si y despues se van a quejar de que esta amarrillo No, 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 no. Pero, ¿si no me dicen nada? No, porque si no después va a querer quitar el puesto. Le va a poner su puesto de mole. No, no, no. A mí solamente me gusta ayudar sanamente. Así hace la gente, nomás aprende y pone su puesto. Tal vez unos, pero yo no soy de casa. ¿Y es que? ¿Mi hermano va a aprender que no quiere arreglarse aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? ¿Entonces hacer más de qué? ¿xa de? ¿Vale? Hola, molera ¿Cómo le está quedando el mole? Bien, bueno ¿Cómo le está quedando el mole? Estamos aquí en un plazo del mayordomo Y está haciendo la comida para la peregrinación ¿Cómo le está quedando el mole? Vamos a llevar Amigos, buenas tardes Esto que ustedes ven aquí Es por parte de la familia Ramírez Méndez Nosotros somos los mayordomos Y esta comida que ustedes ven acá Nosotros la ofrecemos a los peregrinos Con mucho gusto Y para todos los demás que quieran participar Con gusto, amigos Se pueden echar un saco De parte de la familia Ramírez Méndez Muchas gracias ¡Los esperamos! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Se la quito o se la afloja nada más. Se la quito o se la afloja. Se la quito o se la afloja nada más. Se la quito o se la afloja nada más. 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 Esta es una tabla y muchas gracias Ya les pasó allá bien. ¡Suscríbete! 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 ¿No querías que te sirviera y no comes? ¡No voy a comer hasta que te vayas! ¡Aquí voy a estar! ¡Ahorita va a hablar a tía Lupe! ¡Ahorita vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡No voy a comer! ¡Ahorita va a hablar! ¡Qué pasa! ¡¿No voy a comer aquí? ¡No voy a comer! ¡No voy a comer ¡No voy a comer! ¡Y a los que me vienen a comer! ¡No voy a comer! el antes y el después todos bañados de molde ya sabes si empiezas me apartes una canción para 14 ahí en tu agenda para que baile contigo porque ese Lalo es tremendo y el otro también no tiene otra pareja lo vieron en el zapato y el otro también se vendió se acabó diciendo y el otro también y el otro también ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!